Noticias, noticias de Florencia. El programa Jóvenes en Acción es una estrategia del Gobierno Nacional con la que se busca apoyar con un incentivo a quienes se encuentran estudiando. El programa Jóvenes en Acción, como muchos ya de los jóvenes saben, es un programa del Gobierno Nacional en el cual reciben un incentivo para seguir su proceso de formación en cualquiera de las universidades públicas del país, incluyendo también entidades como el SENA para que realicen su técnico y su tecnólogo. Para ser beneficiario del programa los jóvenes deben cumplir con varios requisitos, dentro de los cuales se destacan la edad y la formación académica. Uno de los principales requisitos para recibir ese incentivo es estar entre el rango de edad, que es entre los 14 y 28 años de edad, estar matriculado en una institución de educación superior en la cual el programa tiene convenio, también pueden estar matriculados en la entidad, el SENA, realizando un técnico o un tecnólogo. Y por último, la estrategia de Quiero Ser Joven va orientada a aquellos jóvenes que se encuentran cursando el grado décimo. Quienes no tienen claridad sobre la filosofía y el enfoque del programa deben estar atentos al foro virtual que se cumplirá el 15 de julio, indicó el enlace de Jóvenes en Acción, Madison Murillo. Si ustedes quieren obtener información acerca de las estrategias Quiero Ser Joven, pueden acercarse al edificio o al Palacio de Bellas Artes, edificio El Curi Playa, en el cual se encuentra el enlace municipal de Jóvenes en Acción. También ustedes, digamos, estarán participando ese día, el próximo 15 de julio, a partir de las 5 de la tarde, a través de nuestra fanpage de la alcaldía de nuestro municipio o ciudad de Florencia.